A ver, antes de nada, que quede claro que esto no es un vídeo para dejar en mal lugar a Pelé, ni nada por el estilo. Simplemente es un vídeo opinativo de lo que yo creo que el bueno de Pelé, que es uno de los mejores jugadores de la historia, le pasa con Leo Messi, ¿no? Vaya, mi opinión de toda esta polémica que se ha generado en torno a Pelé, Messi y Cristiano Ronaldo. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Como todos sabéis y seguro que habéis visto en cualquier medio, Pelé, uno de los mejores jugadores de la historia, hizo estas declaraciones que veis en pantalla. Cristiano Ronaldo es el mejor, es más estable y encima Messi no es un delantero. No se le puede olvidar, pero no es un delantero. Pelé, una vez más, pone para su gusto por delante a Cristiano Ronaldo, que a Messi cada uno es libre de ponerle los gustos como les dé la gana. Evidentemente cada uno tiene su gusto. Por eso yo voy a hacer un vídeo y voy a dar mi opinión también de lo que yo considero que está basada esta opinión de Pelé. Pelé, que en otros momentos ya ha dicho que Messi era mejor que Cristiano, luego cambia de opinión y así sucesivamente. Hay que entender que evidentemente tiene una edad y que esto también influye. No lo estoy diciendo por criticarlo, sino que creo que es real, que le influye la edad. O sea, cuando Messi ganó, creo que fue hace tres balones de oro, dijo que Messi era el mejor, luego ahora dice que Cristiano. Bueno, sin más. Entonces, quiero decir que Pelé es mayor y la opinión le influye en esto. Bueno, también creo que le influye mucho la influencia que ha tenido Messi en el mundo del fútbol y me voy a explicar. Pelé cambió prácticamente el fútbol y esto hay que reconocerlo así. Nadie le va a quitar su mérito jamás en la vida. Pelé suscitó ahí, salió, nació como el salvador del fútbol brasileño. Un fútbol que estaba totalmente muerto, que no tenía cabida en el fútbol europeo. Y lo hizo el centro del mundo. Dicho así, se quedó en el Santos toda su carrera, exceptuando cuando se fue a Estados Unidos. O sea, imaginaos si era el centro del universo y si tenía que estar a gusto Pelé para quedarse siempre en el Santos. Porque yo me imagino que ofertas no le faltarían. Está claro que el fútbol de antes no era como el de ahora, pero yo no voy a entrar a valorar eso. Ni le voy a quitar mérito a Pelé, ni se lo voy a dar de más a Messi. Lo único que quiero que entienda Pelé con este vídeo, que no lo va a ver nunca, pero bueno, espero que los que lo veáis lo entendáis, es que el fútbol está totalmente en cambio y el tiempo también corre para adelante. Pelé fue en su época seguramente lo que Maradona en la suya y lo que posteriormente ha sido Messi en la suya. Lo que sí que podemos englobar en todo esto es que Messi ha sido el que más nivel ha mantenido, a mejor rendimiento, en mejor, ojo, liga durante más tiempo. Leo Messi lleva 15 o 16 años siendo top mundial en el Barça. Ya no voy a decir ni el 1 ni el 2, para mí es el 1, pero bueno, para que nadie se enfade. En el Barça, en la Liga Española compitiendo en la Champions League y compitiendo contra los mejores del mundo y muchos años de estos con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, que también ha sido uno de los mejores. Pelé estuvo en Brasil, no sé cuántos mil años, toda su carrera, muy cómodo, en una liga muy cómoda, donde él era muy superior, que era muy bueno, pero era muy superior, o sea, era sobradamente superior al resto. Metió muchísimos goles, mil y pico goles, y luego se fue a Estados Unidos a una liga muy cómoda, donde era sobradamente superior que todos y donde también estuvo bastante cómodo y también metió otro porrón de goles. Pongámonos en situación y pongámonos que Messi no está en el Barça, y me lo invento por ponerlo más real, está en Newell's y se queda toda su carrera en Newell's. Quizá jamás hubiese llegado a tener el nivel de expectación que tiene ahora en el Barça y seguramente nadie lo hubiese considerado el mejor del mundo por jugar en una liga menor, pero seguramente Messi se hubiera hartado a meter goles, hubiera estado muy cómodo y hubiera sido sobradamente mejor que todo el resto de la liga argentina. Con esto quiero hacer ver que el prisma ha cambiado mucho, que ahora, por muy bueno que sea un futbolista, si no salta a las primeras divisiones, a las primeras ligas mundiales, nunca se le va a considerar de los mejores del mundo. De hecho, incluso en depende de qué ligas juegues, ya ni te entras en los bombos. Neymar salió a Francia y se ha desaparecido un poco. Pero Mbappé, ahí está, quiero decir, Hazard ha tenido que saltar del Chelsea al Real Madrid para que se tenga un poco más también en consideración. Y en cambio Pelé se pudo permitir el lujo de estar toda su carrera en Brasil, saltar luego a Estados Unidos y que todo el mundo siguiese considerándolo el mejor. Lo mismo con Maradona. Imaginaos que Maradona se hubiese quedado siempre en Argentinos Juniors o en Boca. Se hubiese hartado a meter goles, jamás. Nadie le hubiera hecho sombra y hubiese sido el mejor siempre allí. En una época, vuelvo a repetir, en la que saltó al Nápoles y también hizo historia. Vuelvo a repetir, para mí el mejor de todos es Leo Messi. Pero esto no es un vídeo para decir quién es mejor, sino sencillamente hacer ver por qué creo que Pelé está equivocado. Y voy más allá. Tiene que doler mucho, y esto sí que es para ti Pelé, tiene que doler mucho ver como un chaval, como un niño, como un enano, va a superar tu cifra de goles con creces, está a un nivel sobrehumano, a una edad cercana a la que tú te retiraste y sobre todo en 15 años siendo el número uno en las mejores ligas del mundo. Ver cómo ha destrozado a los mejores equipos del mundo, con los que tú seguramente solo habrás podido soñar. Deja un like en el vídeo si te ha gustado. Abajo, coméntame qué te parecen las palabras de Pelé y sobre todo, qué te parece mi opinión. Suscríbete si eres nuevo o nueva para no perderte nada y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias.